¡Justicia! 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 Esta es la voz de protesta de comerciantes y vecinos que han quedado sumamente dolidos tras el asesinato de uno de sus compañeros en la zona de Parque Industrial, distrito de Villa El Salvador. La víctima, un microempresario que se dedicaba a la carpintería, recibió dos disparos mientras defendía a su esposa del ataque de una banda criminal. Todo sucedió el último sábado. Los choros han venido de al fondo, dos, uno con pinche y el otro que agarró el arma. Era alto, con su pelo rapado. El chorro quería forcejear con la señora. La señora se asustó como femenina, es nerviosa. Agarró, dejó, se metió para el fondo, para su tiendita. Los zampones estaban huyendo con un morral lleno de dinero, pero el esposo de la mujer salió a enfrentar a uno de ellos. El señor forcejeó con el chorro, le logró quitar la plata. Le tiró y le tiró, una en el pecho, más que todo por el hombre, y el otro al costado de la vesícula, por acá. Yo vine de mi tienda, me vine disparado cuando escuché el primer impacto de la balacera. Vine, lo único que vi es que la moto que se había huido y la desesperación de la hija del señor Valerio, al final, que en paz descanse. En ese instante, la vida del hombre se apagó. Físicamente le había ganado al chorro, pero ya con el arma no pudo hacer nada. La señora ahí dio un grito, que todos escuchamos el grito. Y el chorro arrancó con su moto y su cómplice y se fueron para allá, para el campón. Ahora, un toldo blanco y negro, junto a decenas de arreglos florales, han sido colocados en el exterior del negocio de Valerio Núñez Chalqui, lugar donde pasó años trabajando, donde fue asesinado y también velado. ¡No queremos más muertes! Allegados de la víctima pidieron ayuda ante los constantes robos en la zona de Parque Industrial. Quiero hacer llamado al señor Kevin Eñigo Peralta, que sea presente en esta zona para su implementación de lo que es seguridad. Nosotros tributamos, nuestros tributos somos más altos, pero sin embargo, el alcalde brilla con su ausencia. Hasta el momento, la policía no sabe la identidad de los sujetos que atacaron a la pareja. La investigación continúa.